Mierda Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está yendo usted? Tengo mis hijos aquí Y todavía está con menores de edad Claro O sea que puede ser lo que usted le da la gana Este auto, me voy yo No, no, usted señor Usted nos va a acompañar a dependencias de tránsito Me voy, no tengo llamales 7, 8 canales, no tengo miedo Bueno, vale Bueno, no me debía ser Problema de Chacache Usted está conduciendo en estado de ebriedad No, no, no Y está indicando que es alcalde de Escoma Claro Esta mañana a las 3 de la mañana Ha sido conducido El señor Natalio Chino Mejía Por haber Estado conduciendo un vehículo Una camioneta En la localidad de Valle Pues ha sido conducido A la comisaría Nosotros estamos Procediendo con la manda A la normal A 2.39 Estamos ahí Vamos a meterle a la suspensión De la licencia de conducir Contratarse de un vehículo oficial De los ocho comunes Era el Ministerio de Chacón Para que el camiso comunes Está en la dirección de Francia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Con vehículo كان Del Estado Puede usted conducir En estado de verdad No, no, no No, no No los mandatos o sea que es mandato social de lo que ustedes han bebido para mandarme quiere es usted para mandar y es mejor que se ubique mañana entramos con marchas no me interesa mañana es mañana o ya no me interesa no te ha preguntado no te ha preguntado si eres electo no entonces está por llévate por listo llévate hermano vamos hermano donde vaya el señor secuestro le estás grabando no vea no tengo miedo canal 7 20 ya no tengo miedo es electo hermano la autoridad sindical está en por qué no se usan este camino de la chacacha